El encuentro entre el Albi Celeste y el Rojo Esteño Se disputó en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este Con esta paridad el elenco del 3 suma 16 puntos Mientras que el Albi Celeste acumula 26 unidades en la tabla de posiciones En este compromiso Ricardo García alineó a Oscar Toledo en la portería Jorge Moreira, Aldo Zárate, Esteban Zamudio y Walter Ortiz en la defensa En el medio campo con Gustavo Verón, Francisco Parra y Alejandro Soto Como así también Nelson Cáceres y la delantera con Carlos Lito Duarte Y Leonardo Ortigosa En este compromiso se dieron los retornos del defensor Aníbal Ruiz Díaz Y el mediocampista Edgar David González Por el capítulo 20 del torneo, 3 de febrero Visitará Pastoreo Fútbol Club el domingo 11 de agosto a las 10 horas En el estadio de la Liga Caguazú de Fútbol Por su parte, Guaireña será de local en el estadio Parque del Guairá Ante Encarnación Fútbol Club el viernes 9 a partir de las 18 y 30 horas